Esta edición, cualquier excusa es buena para celebrar, con nuestro especial Entre Bocas y Copas. Disfrute de nuestras ideas para los maridajes, características de los diferentes licores y sus recomendaciones. Rollitos, canapés y mini pinchos, cocteles, varios tipos de sangría, sabores, con mucho más de lo que nos gusta comer. Suscríbase ya al 2247 4343. Adquiérala en los principales supermercados del país.